La cambia Fattori y la salida para el globo. No, están Gese, Goudinio y Acevedo. ¿Dónde recibió? Qué bien Acevedo. Qué buen centro. Qué bueno. ¡Cordero! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Huracán! 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 ¡Huracán del globo! ¡Qué lindo enfrentazo de Cordero! ¡Qué lindo centro! ¡Qué hermoso centro! ¡Qué linda jugada! ¡Señoras y señores! ¡13 minutos! ¡Gana el globo! ¡Gana Huracán! ¡Se abre el marcador! ¡Lo hace Cordero! ¡Lo hizo Nicolás! ¡Lo hizo Cordero! ¡Gana el globo! ¡Huracán 1! ¡Huracán 1! ¡Boston River! ¡0! Fíjense la jugada. Acevedo. De primera para Benítez. Y hay que ver la posición de Cordero. El cabezazo es impecable. La habilitación de Gese. Acevedo ya descargando para el lateral. Huracán tenía a los nueves y también al mediocampista que llegaba por el costado derecho. Sería el quinto gol de Cordero en este año. Venía... Habrá el chequeo, ¿no? Tiene que haber chequeo. El cabezazo de la jugada fue excelente. Cordero a los goles. Pedía gritos la inclusión en este partido. Es otro equipo más peligroso. Más amenazante para el rival cuando Cordero y Cócaro juegan y comparten el frente de ataque. Gran gol hasta que se convalide, ¿no? Lo están chequeando. Es finita, ¿eh? Sí. Es muy finita. A trazar línea. ¿Quién está en el bar, compañeros? Rodolfo Tocchi, el brasileño en el bar. El avar es Daniel Nobre. Acá cuando los goles... O se gritan dos veces o se gritaron en vano, ¿no? Si lo convalida lo grita de nuevo y si no... Nada de todo esto sirvió. Ahora, qué buena acción en ataque de Huracán. Buenísima. Con ese manual. El lateral te da amplitud y el resto a cargar, a buscar el centro. Huracán tira mucho centro de los costados porque tiene mucha gente para conectarlos. No solo los nueve, sino los que llegan en diagonal o atrás. Se sancione o no, Cordero. Se llevó una evasión de toda la cancha por ese frentazo. Obviamente, esperamos la decisión del árbitro. Bueno, se espera la orden del bar. Esta no es una jugada interpretativa. Acá simplemente te dicen si es Opsay o no. No hace falta de intervención del árbitro. No hace una acción factual. Y como tal, ahí la están marcando. A ver. A ver, a ver. Parece adelantado, ¿no? Sí. Hay que ver también el plano, ¿no? La perspectiva, ¿no? El corte del pasto. El pie. El pie. Sí, sí. El pie de Cordero parece que estuviera. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Opsay. Bueno, no vale. Opsay. Volvemos a cero. Finita, ¿eh? Era finita. A ver, indirecto, que corresponde. A Boston River. Todo sigue cero, cero. Esto será un llamado a atención para el conjunto uruguayo. Pero también un incentivo para Huracán. Cero, cero. Partido.